A ver cuánto es. 2X, más X, más 4, menos 2. Antes me acuerdo de esto. ¿Había que ordenarlo? Estaba ordenado ya. Era la distribución conjuntativa de cerraros. A ver, las X, imagina lo que son, que son bonitos. No, que lo decía él, ¿vale? ¿Qué son qué? Y yo si te cae 20. 2 triangulitos más 1 triangulito, ¿cuántos triangulitos son? 3 angular. 2 triangulitos más 1 triangulito, 3 triangulitos. 3 triangulitos en la X, 2, 3X. Y 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. 3 triangulitos, ¿cuántos triangulitos no los puedo operar con los números? Sí, pero no los quiero. Ahora. 4X cuadrado menos X cuadrado más 6X menos 2X más 7 menos 3. Vamos a suponer que 5 cuadrados son surullos. ¿Has visto cómo es bacala con los surullos? Sí, surullos. Ahora, si tengo 6 triangulitos y 2 y 2 triángulitos, ¿cuántos triangulitos me quedan? 4. Sí, 3 triangulitos. Y 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y 2 triangulitos? Los surullos son X cuadrados y los triangulitos son X. ¿Y se queda así? Se queda así. Yo no puedo operar a surullos y yo con 3 triangulitos. Ni con un número fuerte. No puedo. Ya está. Entonces, hay que dejar de ver esta vista X y ver otras cosas. X cuadrado es una cosa, X es otra. Pero, por ejemplo, cuando te mide X más X es X al cuadrado, ¿verdad? No, X más X no es X al cuadrado. X más X es 1, ¿no? A ver, 3 más 3, ¿cuánto es? Sí. No es 3 al cuadrado. ¿X más X es X? No. Entonces, X más X es X. Otra vez triangulitos. Un triangulito más un triangulito. Dos triangulitos. Dos triangulitos, no X. Dos. Entonces, X más X son X. Claro. Entonces, M más F menos M. M más M, 2 menos 1, 1M. Va, va. Entonces, A más A más B más B, tía. Dos A más dos B, ¿no? Eso. ¿Ha visto? Voy a ver. Entonces, A más A más A más 2 sería 4A, ¿no? Sí. Va, va. X más X más X menos X. Sí, está ligado. X más X más X más X más X más X. Entonces, 2X más 3Y y llega. Sí. Uff. Tienes que mover dedos 5 cuando se ha dando más cuenta. Ay, mi vida. No. Pregunto, pregunto. Puevelo si quieres. Si te ayuda, tú muévelo. Entonces, ya. Te falta mover la cabeza así como el en esteban. X más X más X más X más X. 4X. Bueno, eso no lo dice Melen en esteban la vida. Entonces, X más X más X más X sería 3K menos X. La más X que te lleva ayer. 2K. ¿Cómo? ¿Cómo? 3K más X más X menos X. 2K. 2K. Ya. ¿Qué dice? 2K más X con 3 menos 1. 4K. Y aquí ponen 2X más 5X. ¿Qué sería? Se le hubiera sacado eso. Si no le decís X. ¿Verdad? Sí. Yo ya me he dicho. No, no. Entonces, 7A menos 3A serían 4A. Entonces, 9X menos 5X serían 4X. Entonces, 6A más 2A menos 5A sería 4A menos 5A. 3A menos 1A. ¿Qué dice? Es 3A menos 1A. ¿Qué dice? 6 más 2. 6 más 2. 8. 8 menos 5 es 3A. Uy, lo he hecho como se la raya. Que yo no torneé ahí, ¿eh? No, no te raya. No te raya. Ni te raya. Sana. Que te pongas nerviosa es un problema. Ya, la calma. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Qué?